13avo aniversario, Iglesia, Juego de Dios Sábado 3 de Octubre, a las 2 de la tarde Domingo 4 de Octubre, a las 2 de la tarde Como expositor de la palabra, Marlon Díaz Enrique Loera Y los ministerios, Shabbai, con el pastor Abacucarrieta Juego de Dios Además, teatro, danza, coreografía Lugar, Vía Lombardía 51, Brujerio Como referencia, Metro Colonio Nord, Milano, Italia ¡Los esperamos!